Más sobre el final de Rápidos y Furiosos, Superman y Lois, y más. Se dio a conocer que el final de Rápidos y Furiosos, se dividirá en tres películas, y volverá a la roca. Según The Hollywood Reporter, Warner Bros. Discovery, está considerando trasladar Superman y Lois a la nueva plataforma Max. El GR5, fue la primera transformación que logró ser más icónica que el Super Saiyajin de Dragon Ball. El escritor de DC, Tom King, ha revelado el aspecto de la hija de Wonder Woman llamada Lizzie. Su nombre heroico es Trinity, y sí, usa dos lazos. Se reveló que las audiciones de Telastafós temporada 2, se han pausado, debido a la huelga de guionistas. Nuevo póster promocional de Ben Reilly para Acros de Spider-Verse. ¡Suscríbete al canal!